Nosotros tenemos más de 50 años de trabajar en el mercado San Miguelito y nuestro fuerte siempre ha sido los encurtidos. A nosotros nos prefiere la gente porque primero van elaborados con mucho amor y segundo va la calificación de que va bien certificado en la higiene. Vamos también con sal porque la sal, además de dar buen sabor, contiene el yodo y el yodo desinfesta también. Así es que después de eso va lavado otra vez y de ahí ya lo trabajamos para ponerlo en las bandejas para poderlo comercializar en el mercado. La pandemia nos dejó bien golpeados, pero desgraciadamente se nos vino el incendio y ahí sí fue el acabose para todos, para todos los comerciantes de ahí del mercado San Miguelito. Ahí todos estamos mal, no tenemos los servicios básicos. O sea, sí tenemos agua, servicios sanitarios, luz eléctrica, pero están bastante retirados y no tenemos parqueo, que es lo esencial para el cliente. He tecnificado ya el proceso de elaboración de los encurtidos y nos estamos buscando más mercados aquí y fuera de nuestras fronteras. Gracias a Dios hemos tenido un gran éxito porque nuestros productos han salido con calidad.